Muy buenas noches televidentes de nuestro canal Telecafé, bienvenidos a este viernes que le puede cambiar su vida, viernes de lotería del Rizeralda, 11 de febrero del año 2022. A nuestros seguidores también de nuestra fanpage, gracias por acompañarnos en este sorteo 2730. En esta noche les voy a presentar a todos ustedes el comité de veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad en nuestro sorteo. En esta noche nos acompañan el delegado de la gerencia de la lotería del Rizeralda, Walter René Molano, delegado de control interno, Ana Valeria Restrepo Salazar, delegado de la Secretaría de Gobierno, Cielo Mejía y la delegada de apostar, Doriani Uzuga Uzuga. Muy bien televidentes de nuestro canal Telecafé, vamos a iniciar entonces nuestros sorteos principales, vamos con nuestros secos para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Son cuatro, vamos con el primero suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Tenemos nuestro primer seco para la beca en esta noche de lotería del Rizeralda y el número es 5, 3, 6, 5 de la serie 113. 5365 de la serie 113, el número ganador de nuestro primer seco para la beca, vamos con nuestro segundo seco para la beca en esta noche de lotería del Rizeralda. Muy bien, tenemos nuestro segundo seco para la beca, 6, 9, 7, 3, de la serie 102. Segundo seco para la beca, 6, 9, 7, 3, de la serie 102. Vamos a continuación con el inicio del sorteo de nuestras baloteras para conocer nuestro tercer seco para la beca por 30 millones de pesos. Tenemos el tercer seco para la beca y el número ganador es 8, 5, 7, 4 de la serie 78. 85-74 de la serie 78, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca, vamos con nuestro cuarto y último seco para la beca en esta noche de lotería del Rizeralda. Cuarto y último seco para la beca en esta noche de viernes 11 de febril. El número ganador es 6, 6, 4, 2 de la serie 137. 66-42 de la serie 137, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Así cerramos nuestros cuatro secos por 30 millones de pesos y empezamos a subir, vamos por 35 millones de pesos. Aquí van nuestros tres secos cafeteros. Aquí dice el sorteo de las baloteras para conocer el primer número ganador. Primer seco cafetero. 2, 5, 0, 6 de la serie 181. 25-06 de la serie 181, el número ganador de nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco cafetero de la noche. Segundo seco cafetero por 35 millones de pesos. El número ganador es 6, 5, 9, 5 de la serie 130. 65-95 de la serie 130, el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero por 35 millones de pesos en esta noche. Suerte para todos ustedes. Tenemos número ganador para nuestro tercer seco cafetero. 10, 7, 3, 8, 5 de la serie 131. 73-85 de la serie 131, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Muy bien, a continuación nuestros dos secos para el negocio. Son 40 millones de pesos cada uno que están en juego. Suerte para todos ustedes. Bien. Muy bien. Muy bien, se detienen las baloteras. Y así para el negocio, 40 millones de pesos, el número ganador es 1, 8, 4, 1 de la serie 84. 18, 41 de la serie 84, el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos por nuestro segundo seco para el negocio en esta noche de Lotería del Rizalda. Segundo seco para el negocio, 4, 6, 8, 9 de la serie 84. 160, 46, 89 de la serie 160, el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. A continuación, nuestro seco compra autos, son 45 millones de pesos los que están en juego. Suerte para todos ustedes. Tenemos el número ganador de nuestro seco compra autos por 45 millones de pesos. Cero, cero, uno, nueve, de la serie 153. Cero, cero, diecinueve de la serie 153, el número ganador de nuestro seco compra auto. Bien, a continuación, un seco muy esperado por todos ustedes, nuestra escalera millonaria, también por 45 millones de pesos. Suerte que inicie el sorteo de las baloteras para conocer ese número ganador antes de nuestro premio mayor. Se detienen las baloteras. Tenemos el número ganador para nuestra escalera millonaria y el número ganador es 5, 7, 1, 0, de la serie 15. 57, 10, de la serie 15, el número ganador de nuestra escalera millonaria. Muy bien, antes de nuestro premio mayor, les vamos a presentar a todos ustedes a través de nuestra pantalla de nuestro canal Telecafé y también de nuestra fanpage, los números ganadores de nuestros pre-sorteos que ustedes también pueden ver en vivo activando las notificaciones de nuestra fanpage de la Lotería de Risaralda. Comparen sus billetes de lotería. A continuación, les leo los números ganadores de nuestros secos de paseo por 20 millones de pesos. 48, 47, de la serie 137, 26, 44, de la serie 03, 28, 62, de la serie 27, 0, 8, 29, de la serie 126, 96, 02, de la serie 86, 43, 48, de la serie 145, 60, 38, de la serie 03, 64, 22, de la serie 32, 49, 35, de la serie 58, 0, 8, 41, de la serie 137, 95, 43, de la serie 180, y no, 25, 12, de la serie 95, tenemos a continuación nuestros cinco secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno, los números ganadores, 44, 23, de la serie 163, 88, 0, 8, de la serie 90, 95, 30, de la serie 83, 13, 12, de la serie 26, y 21, 55, de la serie 160. Felicitaciones a las personas que han acertado hasta este momento, pero llega un momento totalmente esperado por todos ustedes, el sorteo de nuestro premio mayor de la lotería del Rizeralda. Así que le preguntamos a nuestra delegada si autoriza este sorteo, delegada, ¿autoriza usted? Se autoriza. Siendo autorizado, no damos más espera, suerte para todos ustedes, que inicie el sorteo de las baloteras. Se detienen por completo las baloteras y tenemos el número ganador. Dos, cinco, seis, tres, de la serie 160. 163, repetimos, dos, cinco, seis, tres, de la serie 160. 25, 63, de la serie 160 es el número ganador del premio mayor de la lotería del Rizeralda, delegada, ¿es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto, ¿aprueba usted este sorteo 27.30 de la lotería del Rizeralda el viernes 11 de febrero del año 2022? Es aprobado. Aprobado, felicitaciones, nos vemos el próximo viernes con más sorteos de la lotería del Rizeralda. Que tengan todos un feliz fin de semana.